Caru, Caru, Caru está en llamas Caru, Caru, Caru está en llamas Caru, que se prepare Pa' el sonido, cortar y bestiar Guachores No le faltemos todo, es que me dices A vos que te gusta la noche Siempre te gusta Guaracar Sé como el DJ Diego, venga tú vas a poder bailar Si la luz tiene la buena, te pasa en mi cara Se rinde, va, me lo sana, venga tú vas a parar Venga tú vas a parar Toma Eso, 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 eso